Ha sido un proceso largo donde ha habido que conjugar las necesidades propias que tenía el barrio con los intereses generales del municipio para llegar a un buen puerto y también con la inestimable ayuda del inversor, que en este caso es Eroski, que va a hacer una inversión de 6 millones de euros en la entrada a Morevita, con lo cual nos va a poder posibilitar solucionar muchos de los problemas que teníamos en Tantorta y también dar un acceso más digno al municipio de Morevita. Eroski construirá un nuevo supermercado. Es importante lo que aparece ahí en la pantalla, principalmente dedicado a la alimentación, que quede claro. Como decía Andoni, 1.500 metros cuadrados de sala de venta, con aproximadamente 145 plazas de aparcamiento, que permita llevar a cabo una compra cómoda para las y los clientes que realizan compra de carro, sin negocios ni tiendas complementarias. Sin negocios ni tiendas complementarias, repito. No es una gran superficie o centro comercial, es un supermercado. La realidad es que las tiendas que hay en la Morevita no tienen el suficiente tamaño como para poder dar el servicio que todos quisiéramos y básicamente sería eso. Consideramos que esas cifras que ha dicho antes Anar, que entre el 60 y el 70% de la población de Morevita compran fuera de Morevita no son cifras al azar, es decir, nosotros tenemos tarjetas de fidelización, etc. Y con esas tarjetas sabemos que con certeza más del 54% de las compras que los habitantes de Morevita realizan en Eroski las realizan fuera de Morevita, es decir, básicamente van a Durango, van a Bilbondo. En su momento nos llega la asociación, un poco difuminado de lo que realmente se va a construir. Inicialmente se nos plantea la construcción de rumores de un centro comercial y tal, entonces la responsabilidad de la asociación como tal es saber realmente qué es lo que se iba a hacer, contactar con Miguel, que nos explicara cuál fuera el proyecto, explicarlo a nuestros asociados y después de analizar un poco necesidades reales del pueblo, ver los datos de fuga de la gente del pueblo y sobre todo hay un tema que me gustaría dejar bien claro, que los hornocharras al final son los clientes de los comercios del pueblo. Entendemos que este modelo de supermercado entra en nuestro modelo de pueblo, un supermercado de 1.500 metros que va a tener un acceso peatonal cómodo y un supermercado de 1.500 metros que va a facilitar las compras de carro. Que nuestros vecinos nos lo estaban demandando y creemos que ha llegado la hora con un buen proyecto para el barrio de Tata Torta y también con el esfuerzo evidentemente que Eroski hace, Eroski ha hecho un esfuerzo importante para asumir todas las exigencias de los vecinos, todas las exigencias municipales y la verdad también quiero agradecer el comportamiento que ellos han tenido.